¡Ahí estamos! Seguimos en Puerto Rico, gana. Vamos en este momento a celebrar al graduando de la casa. ¿Y con qué? Con un delicioso y espectacular bizcocho de Cold Stone Creamery. Nuestro bizcocho Tall, Dark and Delicious. Está hecho con capas de bizcocho Devil's Food Cake, helado Sweet Cream Brownie y helado de chocolate con galleta Oreo envuelta en un rico frosting y ganache de chocolate. Perfecto para disfrutar en familia y celebrar los logros de tu graduando. Ordena el tuyo hoy accediendo a www.coastoncreamery.com o visita tu tienda Cold Stone más cercana. Recuerda, como Cold Stone, ninguno. Bueno, llegó aquí el momento de jugar y aquí está el participante. Saludos. ¿Cuál es su nombre? Saludos, mi nombre es Henry. Henry. ¿De dónde nos visitas, Henry? De Puerto Rico, Youth Challenge Academy. ¿En Juana Díaz? En Juana Díaz. En Juana Díaz, perfecto. Mira, Henry, este juego es bien fácil. Ahí tú vas a ver en este momento, si quieres puedes venir acá para que tú veas los distintos productos que tiene Cold Stone. Mira, aquí está el Reese's Chocolate Peanut Butter. Este es el favorito de la hija del jefe. ¿Sabes? Que eso es importante que sepa que ahí está el primero. Pero mira, el Cake Butter Confetti. Ese le gusta a la vecina. ¿Está bien? El tercero es el Birthday Cake Remix. Ese, si a veces le echa chocolate, le gusta aquí. Si le echa chocolate, pero le gusta. Pero mira por ahí, mira, ahí viene el Sweet Cream. Ese es el favorito del de la Cámara 3. Míralo ahí. El Sweet Cream, el favorito de la Cámara 3. Riquísimo. Ah, pero mira, el Chocolate Devotion. Es el favorito de Stephanie. ¿Está bien? Ya lo sabes porque mira, tiene chocolate y está aquí. Yo te voy a dar uno, yo te voy a dar esto y tú tienes que ir machando, ¿verdad? Poniéndolo ahí, ¿está bien? Pero todavía. Mira, el Mix & Go. El favorito de Pepe. Porque a Pepe le gusta, todo lo que sea mixeo y todo eso, le gusta a Pepe. El Mix & Go. O sea que Mix & Go. Míralo ahí donde está. Entonces, el Cookie Minster. Todos nos peleamos por este. Wow. Todos nos peleamos aquí de momento por este. Espectacular. Entonces, el Midnight Delight de Colston. Le gusta también a Stephanie, pero también le gusta a Ivana. O sea que míralo aquí. Está ante penúltimo. Ya lo viste, ¿verdad? Y entonces, el Peanut Butter Cup Perfection. Uf. Ese, o sea, aquí en a Josian. Josian es ese que está ahí. Josian le encanta a este. ¿Está bien? Y le echa a Brownie también. O sea que es peligroso. Y el Surrender to Strawberry, ¿sabe a quién le gusta? Además de Ivana, le gusta a mi hijo. O sea que mire, está último. ¿Está bien? Míralos bien ahora. Míralos bien. Ahí está. ¿Lo estás mirando bien? Yo en este momento ahora. Míralos bien. Ahora vas a mirar para acá al frente. Entonces, yo te los voy a entregar. Ahí están. Vas escogiendo ahora cuál va primero, cuál va segundo. Cada correcto que tú saques, te voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Cada uno que tú digas, este es este, este es el otro. Aquí, este es el favorito de Ivana. Este es el favorito del hijo de Jadie. Este es el favorito del productor. Del de la cámara 3. Este es el favorito de Pepe. ¿Lo tienes? ¿Ya sabes dónde van? Vamos, Henry. Vamos entonces. Al primero, lo pones aquí al frente. Así, mira. Lo vas a poner así. Ahí está el primero. Él dice que el primero es aquí. Piénsalo bien. Aquí está el segundo. Dice que es el K-Butter Confetti. Vamos a ver. ¿Cuál va tercero? Le están apoyando. El público le está apoyando. Eso es. Vamos a ver cuál es el cuarto. A ver si te acuerdas, Henry. ¿Te acuerdas cuál es el cuarto? Ahí va. Ahí está. El Mix & Go lo puso ahí también. Qué rico el Mix & Go, ¿verdad? Más go que Mix. Ahí, Mix & Go. Sabroso. ¿Quién quiere ir para Corstons después de aquí? ¿Nos vamos para Corstons? ¡Vamos! Me gusta. Ahí. Puso el último, el Estroberry. Vamos, Henry. Vamos a ti todo. Ojalá y lo saques perfecto. Que Henry paga hoy en Corstons si gana. Ay, 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 ay. El Sweet Cream. ¿Tú estás seguro que va ahí? Ok. Vamos por encima. Mira bien. Piénsalo. Piénsalo. Ahí hizo un cambio. Ok. Ahí está pensándolo. Vamos a ver. Aquí. Entonces, ¿te falta? Ya estamos. Henry. Ahí está el micrófono. Vamos a ver si es verdad que pudiste machar bien. Vamos entonces, Henry. Para el primero, él dice que es el Reese's Chocolate Peanut Butter. Y sí. Ya tiene 20 dólares, Henry. Vamos para el segundo. El Cake Better Confetti. Para el confetti. Sí. Vamos bien. Vamos para Corstons. Vamos para el tercero. El Sweet Cream. No. El Sweet Cream no era. Era el Burger Cake Remix. Pero ahora el Burger Cake Remix. Y no. Mira. Lo pusiste ahí diferente. Pero tienes 40 dólares hasta el momento. Vamos a ver si es el Chocolate Devotion. Este. El de ahora. El Chocolate Devotion. Vamos a ver. No quiere salir de la caja. No quiere salir. La suña. La suña. Está pasando. Sí. Son 60. Vamos a ver si este ahora. Machea con el Mix & Gobi. Sí. Henry va bien. Vamos para ver si este ahora es el Peanut Butter Cup Perfection. No. Este es el favorito de todos aquí. El Minster. Vamos entonces. Bueno, este también va a salir mal. Porque es el Midnight Delight. Y ahora en esta no era el Midnight Delight. Era el Peanut Butter Perfection. Pero en esta yo creo que sí. Surrender to strawberry. Sí. Henry. Te llevaste 100 dólares. Felicidades Henry. Felicidades. Se llevó 100 dólares en este momento. Y repito. ¿Cuánto nos vamos después de aquí para Colston? Yo. Hoy paga Tatín. Henry. Felicidades. Gracias. Juan Adia se fue con 100 dólares. Tatín. ¿Tú pagas hoy? Yo pago. Yo pago. La salida cuando. La salida. Tatín, ¿qué es esto? Tenemos magia. Tenemos magia. Magia. Ok. Vamos a hacerlo bien chévere. Vamos a hacerlo bien chévere. Ok. Me voy a quitar el jacket. Ajá. Así porque tú sabes, esto es cuestión de hacer front. Así tú sabes. Vamos a pedirle a Ivana que nos ayude. Ivana, por favor. Ivana, ve acá. Ivana, corriendo. Ve acá. A ver si nos pueden ayudar, Ivana. Esto es sencillo. Tenemos una cadena, una esposa y un candado. Ivana, voy a poner el candado por aquí. Aguántemelo ahí, mi reina. Ahora usted lo pone y me esposa la mano. Vamos a ver. ¿Te esposa la mano? Si mi hija llega, que tú no llegas. Que no llegas. Dice. Pero Ivana. Dale, dale, dale. ¿Qué tú haces? Tanto engordado yo de ella para acá. Ella. Mira, Ivana, no pierdas tiempo. Mira, Tatín, tú practicaste esto. Sí, pa' mí. Llevo haciendo lo. Ay, bendito Ivana no sabe poner un candado, bendito sea Dios. Pero con cuidado en mi mano. Ahí está. Dale, Ivana, pon el otro, Ivana. Pon el otro, Ivana. Pon el otro. Ya sabe cómo ponerle, Ivana. A ver. Ahí está, Ivana. Ah, las uñas. Son las uñas. Son las uñas. Mira. Esa es la clásica. Son las uñas. Dolor de cabeza. Sí, va a tener que ayudarla porque esta muchacha... Yo creo que se va a quedar soltera por muy buen tiempo. Mira, ¿cuánto tiempo no duraste? Si lo haces ahí, ¿cuánto tiempo? No te va a dar. Este está más... Esta mano está más complicada. Tatín, no. Dale, dale, dale. Es que tienes que hacerlo fuera de... Mira, lo de cierre el candado. Pero sácale la manga de T. Yela, papi. Sácale la manga. Ay, Dios mío. Mira, Natín. Natín hace cuáles. No hace gente, truco. Mira. Mira, cierre el candado. Mira, productor. Productor, no le cierres el candado. ¿Qué hacemos? Tierra, tierra. Dale, dale, dale. Mira, te van a romper la muñeca. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está cerrado. Ivana, coja el gabán y chequero que no tenga llave oculta, que no tenga llave oculta. Que no tenga llave oculta. No, que no tenga ninguna llave. Que no tenga llave oculta. Dios mío. Ok, Ivana, póngame el jacket encima de las esposas, si ustedes están amables. Ok. No, pero arréglalo aquí, nena, arréglalo aquí. Espérate, espérate, espérate. Arréglalo. ¿Qué fue? ¿Cuáles son las instrucciones? Ahí está. Sí, quítamelo, quítamelo. Sí, sí, por favor, quítame. Sí, sí, rápido, rápido. No, todavía, dame, 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 por favor. Ok. Nena, pero arréglalo aquí, por Dios. Pero, espérate. Que es que está... Pero, espérate. Quítalo ahora. ¿Lo quito? Quítalo, quítalo. Es que no sé. Nena, pero ¿qué tú haces? Dios mío, ponlo, nena. Ok, nena, nena, aréglalo aquí, por Dios. Aréglalo ahí. Pero, Tatín. Ella no se ha dado cuenta. Tatín, se lo cerraba, Tatín. Bueno, cuesta hasta tres. Uno. Dos, dos y tres. Y aquí está Ibarra, Tomás. Guau. Aplausos para Ibarra. Mira, esto no se cerraba y él puede sacarlo fácilmente. Ella está en el espacio. Ella ni te dio cuenta lo que pasaba. Felicidad a ti, tremendo. Nos gustó un montón esta magia. Bueno, llegó el momento, Moncho. ¿A qué nos vamos? Oiga, vienen ahora los más que saben. Llegó el momento. Señoras y señores, los más que saben. Usted que nos está viendo. Felicidad a todos los graduando 2022 que se gradúan este año. Y los que van para el 2023, mil felicidades también para ustedes. Usted tiene la oportunidad de ganar para tu clase graduanda. Los más que saben. Puedes enviar mensaje de texto al 787-420-9020 y venir a participar. Muy pocos espacios disponibles. Envía el texto al 787-420-9020 y ven a participar con tu clase. Perfecto, importante. Queremos que vengan esas clases graduandas. Estos mil dólares pueden ser de ustedes. Queremos que vengan toda la clase graduanda y disfruten con nosotros acá. Voy a hacer preguntas, chicos, hasta las 7 y 22. Pero quiero presentar la primera escuela, la clase graduanda. ¿De dónde vienen? De Caguas. Y preséntame ahí a tu equipo. Yo soy John de Vicente Rivera. John. Julio y Angélica. Julio el tocayo. Perfecto. Y son de Caguas. Exacto. ¿Cómo se llama el nombre de la clase graduanda? Si tienen. Clase graduanda Antonio Paoli. Ok, perfecto. Segunda clase graduanda, ¿cómo se llama? Tú eres Patricia. Sí. Patricia, preséntame en tu equipo. Pues Patricia Falcón, Gedali Rivera y Dere Haselton. Perfecto. ¿De dónde son? De Carolina. De Carolina. ¿Y cómo se llama la clase graduanda? Clase graduanda Nix. 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 Perfecto. Y aquí entonces tenemos el tercer grupo, tercer clase graduanda. ¿De dónde son? De Trujillo Alto. Preséntame tu equipo. Yo soy Teira Sofía. Yo soy José Rivera. ¿Ya? Y yo soy Jan. ¿Y cómo se llama la clase graduanda? Ego Dance. Ego Dance. Ego Dance. Perfecto. Bueno, chicos, yo voy a estar preguntando hasta las 7 y 22. 7 y 22 voy a estar preguntando. El más que tenga puntuación pasamos al domingo. Sí, productor. Estamos en lo correcto. Pasamos al domingo. Este grupo pasa al domingo. Primera pregunta. Pasamos entonces con el primer... La primera escuela. Caguas, ¿verdad? Caguas. Literatura puertorriqueña. Ustedes son los primeros. ¿Cuál de las siguientes obras teatrales fue escrita por Francisco Arribí? A. La Romanticona. B. El Diablo se humaniza. C. María del Rosario. B. La Escuela Libre de Música. Antonio Paoli. B. Angélica, John y Julio. La letra A. La letra A. La Romanticona. No. Es El Diablo se humaniza. Vamos con la escuela. La segunda escuela. Y dice, ¿quién fue el autor del poema Boricua en la Luna? A. Juan Antonio Corretjer. B. Abelardo Díaz Alfaro. C. Clemente Soto Vélez. Con la escuela Carlos Daniel. La escuela NICS. Clase graduanda. Están ahí hablando, buscando la estrategia de cuál es la contestación correcta. La C. Dice que en la C Clemente Soto Vélez. ¡No! Juan Antonio Corretjer. Vamos con la Academia Ego Dance. A raíz de la muerte de su madre, Francisco Matos Paoli escribió su primera colección de poemas titulados A. El viento y la paloma. B. Criatura del rocío. C. Signario de lágrimas. Ahí está Keila, José y Jan. La C. José dice que la C. ¡Sí! Tienen un punto. Pasamos otra vez nuevamente para Caguas. Nos vamos con Arte ahora, en este momento. Arte. Y dice... ¿Quién fue el autor del David en bronce? ¿Quién fue el autor del David en bronce? A. Massaggio B. Donatello C. Botticelli. Letra B. Dice que la letra B, Donatello, y es... ¡Sí! ¡Es correcto! ¡Perfecto! Un punto para ellos. Vamos para la próxima escuela. Y dice... ¿Quién fue el autor de la Estatua de la Libertad? A. Frédéric Auguste Bartoldi. B. Richard Morris Hunt. O. C. Gustave Eiffel. La letra A. La letra A. Dice Patricia, Frédéric, Agustín, Bartoldi, y es... ¡Sí! Están empatados a uno. Todas las escuelas en este momento. Vamos con Ego Dance. ¿Quién fue el autor del Doriforo? A. Ezequías. B. Lissipo. Lissipo. O C. Policleto. Vamos con ustedes. La B. Dice que la B y es incorrecto. Es la C. Pasamos con... Nos quedamos en empate todos a uno. Vamos con Geografía. ¿Cuál de estos países... Esto es Paracaguas. ¿Cuál de estos países sudamericanos no tiene salida al mar? A. Uruguay. B. Bolivia. C. Colombia. ¿Cuál de estos países sudamericanos no tiene salida al mar? Letra A. Dice que la letra A, Uruguay, no. Es Bolivia. Pasamos con la próxima escuela. Los seniors. ¿Cuál es la frontera más larga de América del Sur? La frontera más larga de América del Sur. A. Argentina y Chile. B. Brasil y Bolivia. C. Colombia y Venezuela. Vamos con la clase graduanda Nix. Patricia, Derek, Yedalis. Colombia y Venezuela. La letra C. La letra C, Colombia y Venezuela. Y no. Es Argentina y Chile. Pasamos con la Academia Ego Dance. La pregunta para ustedes es. ¿A qué país de América Central pertenece la isla de Ruatán? A. Guatemala. B. Honduras. C. Panamá. Academia Ego Dance. Keira, José y Jan. La B. Dice que la B. Honduras. Y sí. Es correcto. 1, 1 y 2. Vamos a la próxima ronda. Y es español. Selecciona la oración correctamente redactada. A. Te compré un par de zapatos rojos y compré unos negros para mí. B. Si viajas, el mundo se convertirá en tu sala de clases. C. De usted las gracias a el jefe por el favor que le hizo. ¿Cuál es la oración correctamente redactada? Ahí ustedes la pueden leer. Pueden ver cuál va a ser la correctamente redactada. Letra A. Dice que la letra A. Y sí. Es correcto. Tienen dos puntos. Pasamos a la segunda escuela. Selecciona la opción que no representa una palabra parasintética. Que no representa. La clase graduanda Nix. La C. Dice que la C. Anaranjado. Y no. Es la A. Saltamontes. Pasamos con la academia Ego Dance. ¿Cuál de las siguientes palabras representa un africanismo? A. Kenepa. B. Guanábana. C. Bachata. La B. Dice que la B. Guanábana. Y no. Es la C. Bachata. Tiempo. Terminó. Son las 7 y 22. Y estamos empatados con la clase Antonio Paoli y la academia Ego Dance. La clase Nix. Agradecemos que haya estado aquí. Gracias a ustedes por haber venido y también al público. Queda con un punto. Voy a hacer una pregunta para ustedes dos. Se pueden juntar un poquito si quieren. Voy a hacer una pregunta para cada uno. A ver si desempatamos. ¿Está bien? Vamos con Caguas ahora. Vamos con música. Y dice, ¿qué clave en el pentagrama musical representa este símbolo? Este símbolo que está aquí. Ustedes yo creo que lo pueden contestar rápidamente. ¿Clave de Fa, clave de Sol o clave de Do? Letra A. Dice que la letra A y es clave de Fa. Perfecto. Tienen un punto. Vamos entonces con la academia Ego Dance. ¿Cómo se llama este instrumento? A. Oboe. B. Gaita. C. Flauta dulce. La B. Dice que la B es gaita. ¡Sí! Es gaita. Empatado. Vamos a saltar esta pregunta. Que era la próxima de... Y ahora vamos a esta. A ver si desempatamos. Municipio de Puerto Rico. Caguas. ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en rojo? A. Maricau. B. San Germán. C. Las Marías. Letra A. Dice que la letra A, Maricau. Y sí, es correcto. Perfecto. Vamos entonces con la academia Ego Dance. ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en rojo? A. San Lorenzo. B. Las Piedras. C. Juncos. La A. Dice que la A, San Lorenzo. Y no. Es incorrecto. Eran las piedras. Así que pasa a la próxima ronda. A los de Caguas. A la clase. Antonio Paoli. ¡Felicidades! Espectacular. Le hemos pasado. Gracias. Gracias a las dos escuelas y también a la tercera. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana, Moncho. Pendiente que viene por ahí el duelo en el Open Talent Show. Tiene una razón.